¿Qué es la santafesina y santafesina? En cada región, en cada paraje, comuna, ciudad en la que vivieron y viven, en las zonas rurales, alejados o próximos, bajo el mismo cielo provincial tan diferente y a su vez tan parecido. Estos hombres y mujeres, niños y jóvenes se acercaron a nosotros siempre con un enorme respeto y una gran esperanza. No importaba cuáles fueran sus credos, preferencias políticas, sentimientos y metas. Fue la propia Santa Fe y su gente la que nos indicó una nueva forma de gobernar la provincia. Se imponía marchar hacia el concepto de región, no para dividir, sino por el contrario, para sumar, integrar, crear identidad, aglutinar la producción y el trabajo, la cultura y la historia. La experiencia viva de las generaciones estaba allí, latiendo en el presente. Las cinco regiones no son un programa de gobierno. Debemos invertir esa proposición. Es el que reconoce y jerarquiza las regiones para crear una auténtica participación, para que la proximidad haga posible una democracia fresca, donde el ciudadano tenga la palabra, proyectos y deseos de permanecer en su tierra, como su lugar en el mundo. El lugar donde amar, tener hijos, crear, trabajar y aprender, convivir y buscar la felicidad. Por eso, en las asambleas ciudadanas, más de 11.000 comprovincianos discutieron un programa que los trasciende, que piensa en lo inmediato y en lo mediato, que tiene como estrategia el desarrollo de la región y como objetivo la calidad de vida de las nuevas generaciones. Nuestra provincia nos sorprende cada día más, por los valores espirituales y materiales, creadores y realizadores de su pueblo. Pensamos que la mayoría de nosotros no tenemos dimensión del aporte que la misma le da al país y a un proyecto de nación.